Tenemos a Rambo ¿Qué onda mi gente? Suscríbanse Estamos siempre Ya de guita Si no ponía video Ya saben, relajados Todo es por el fan Para que la familia y los amigos Pues vean los videos de Rambo Cómo va creciendo Cómo creció ya Porque aquí ya no pasa ya este cabrón Así es, aquí estamos Aquí estamos con el camarada Fue un día lluvioso, oscurito Pero estos climas me gustan Nos alegran la vida Son buenos, hombre De todo un poco, como dijeran Y aquí estamos con el cachorro, Rambo El increíble Rambo Mírenlo Sus piernas, sus caderas Así es, saluditos ahí, me Suscríbanse Somos pocos Estamos bien Ok Pero ahí vamos Gracias a ustedes Siempre por Ahí dejar sus comentaritas Y siempre yo apoyándoles Sus canales Ahí comentando Ahí estoy siempre pendiente Viendo quién no se pase Pues En los canales de ustedes Y pues Siempre ahí Como dicen Sigue mi tesillo Así es la onda en estas cosas Deja tu like Y te deja tu like Suscríbete Y me suscribo Yo me suscribo A todos los canales Que me gustan Espero ustedes también Se suscriban a mí Y pues aquí Con el labrador mix Dándole Dándole, dándole Que más Vamos Así es la onda Mi gente Adiós